En un lugar de verdura, de cuyo nombre sí quiero acordarme. Había un huerto, pero digo bien había, porque ¿dónde está? Esto es una selva. Nos adentramos en la selva y encontramos un montón de tomates y calabacines y unas flores preciosas. Octubre, llega Halloween. ¡No tenemos calabazas! No pasa nada, haremos calabazas vivientes. En diciembre, con tanto de ayer, pensamos, montamos dos Belenes a la vez. Sí, nos fuimos muy contentos a celebrar Navidad, sin pensar que en todo un mes no podríamos regresar. Filomena hizo su estrago, pero logramos salvar a las más fuertes del huerto, las habas a destacar. A mediados de febrero, la obra por fin comenzaba y llegaba una nueva etapa de trabajo, bien cargada. Pero en este huerto participa mucha gente. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis saber qué les gusta? Escuchad lo que nos dicen. ¡Ah! A ver, mirad lo que dice Nicole. ¿Por qué? Es divertido. ¿Por qué es divertido? ¿Y queréis bajar otro día al huerto? ¡Sí! ¿Y qué queréis hacer en el huerto? Cultivar y hacer el olor de saldíes de melón. Me gusta las zanahorias. Y las flores. Comerme la fluta muy gigante. ¡Regar! Para que los pulgones no manden esta pequeña descachofa. Lo que más nos ha gustado del huerto son los insectos. Me gusta regar las plantas. Me gusta pasar las plantas con una mantelita. Me gusta hacer congores para las plantas. Mi actividad favorita en el huerto es rastrillar y regar las plantas. La mía es rastrillar, regar las plantas y también echarle agua con jabón para quitarle. Me gusta abrir el huerto para cuidarlos y para regar. Son muy bonitas las plantas. Y para matar insectos malos. ¿Por qué es divertido? Porque pasamos más tiempo con los compañeros y es más divertido. Y podemos diferenciar los distintos tipos de plantas, flores, reconectarlas y ver cómo crecen.